Horas cruciales en Nueva York, quizá mañana, quizá mañana, se resuelva, termine el juicio de Genaro García Luna. Lo que sigue ahora es esperar, apuntar al edificio de la Corte Federal como si por su puerta principal fuera a salir el veredicto, hacer de la banqueta o el barandal una antesala y descansar un poco las cartulinas antes de ser exhibidas a la voz de culpable o no culpable. Dice el diccionario que esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Hoy a las 11.35 de la mañana, esa expectativa de quienes acusan y defienden a Genaro García Luna ha entrado a su recta final. Durante más de dos horas, el juez Brian Cogan se encargó de dar instrucciones a los 12 ciudadanos que conforman el jurado. Les recordó la presunción de inocencia del acusado y el requisito de que la culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable. Para su deliberación, el jurado ocupa una sala dentro del mismo edificio a la que solo ellos tienen acceso. Ahí tienen a la mano toda la evidencia que se presentó durante el juicio y los dichos de los testigos. Ellos tendrán que llegar a una decisión unánime sobre cada uno de los cinco cargos que se le imputan al acusado. Tres relacionados con tráfico de cocaína, uno por pertenecer a una empresa criminal y otro por haber mentido a las autoridades migratorias. Siete mujeres y cinco hombres que no se conocen entre sí. Que adoptan un número por nombre porque dentro de la corte su identidad es un misterio para abogados, fiscales, para el juez mismo. A ellos les dieron hoy las instrucciones que el juez Brian Cogan remató de esta manera. Esta responsabilidad es una de las más serias que tendrán en sus vidas. Mañana esta rutina del suspenso continuará. La banqueta se volverá a llenar de cámaras y adentro los abogados que también esperan continuarán dando vueltas por la sala de la corte a la espera de lo que necesite el jurado. Y Genaro García Luna, el pendiente del reloj, porque la cuenta regresiva rumbo al veredicto, rumbo a su futuro, ya arrancó. Quizá mañana.